¡Oh! Y es solo por gracia, es solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo re. Hace a la gloria por su eterno amor, es por fe y no por obras. Y es solo por gracia, es solo por la fe, solo en su palabra. Muchas personas cuando les invitamos a la iglesia nos ponen muchas excusas, ¿verdad? Incluso aquellos, muchos que son cristianos, nos ponen muchas excusas para no ir a la iglesia. Una de ellas es, en la iglesia me hicieron mucho daño. Y tristemente hay entre nosotros historias en las cuales podíais expresar algo así. En la iglesia me hicieron mucho daño. En la iglesia hay mentira, en la iglesia hay falsedad, en la iglesia hay pecado. Y es cierto que en la iglesia hay esas cosas, pero hay más fuera de la iglesia. Sinceramente, hermanos, esto es como aquel que sube en un avión y dice, voy a saltar sin paracaídas. ¿Por qué? Ah, porque mucha gente ha saltado con paracaídas y se mató. Así que prefiero saltar sin paracaídas. Hay mucho más de todo eso malo fuera de la iglesia. Eso no es excusa para no acercarnos a la iglesia. Busca una iglesia sana. Busca una iglesia que viva en santidad, que predique el evangelio, que ande con rectitud a la luz de la palabra del Señor. Pero algo sí tenemos que reconocer en ese comentario. Y cuando dicen, en la iglesia hay mucha hipocresía. Algo sí tenemos que reconocer. Y es que hablamos de santidad, pero muchas veces nuestra vida no refleja esa santidad. Hablamos de caminar en luz y muchas veces vemos pecado en nuestra propia existencia. Pero hermanos, no lo vamos a llamar hipocresía porque lo reconocemos. La hipocresía es cuando algo no se reconoce y se pretende vivir algo que es diferente a lo que es real. Nosotros no lo llamamos hipocresía, lo llamamos lucha. Sabemos que hay pecado en nosotros y luchamos contra el pecado que hay en nosotros. Y nos acogemos a los méritos del Señor Jesucristo. Porque si somos santos y justos es por su obra en nosotros, no por nuestros propios esfuerzos. Lo que hay en nosotros no es hipocresía, es lucha. Una lucha que no hay en aquel que no ha nacido espiritualmente. Y en este capítulo 3, el apóstol Pablo nos está hablando de esta lucha y nos está dando una perspectiva refrescante. Porque lo que más nos ayuda en esa lucha es saber quiénes somos. Y nos habla en el capítulo 3 de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, adoptados a su familia. Por eso el mundo no nos conoce, no le conoció a él. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero esa nueva identidad se ha de llevar a su plenitud cuando seamos resucitados y en gloria seamos semejantes al Señor Jesucristo. En ese capítulo 3, Juan nos está dando esa nueva perspectiva. Que lo más importante no es lo que hacemos, lo más importante es lo que somos. En palabras de un querido hermano, el pastor Martin Lloyd-Jones. La santidad no es algo que se nos llama a hacer para poder llegar a ser algo. Es algo que debemos hacer a causa de lo que ya somos. No hemos de vivir una vida buena y santa para llegar a ser cristianos. Hemos de vivir una vida buena y santa porque somos cristianos. No hemos de vivir esta vida santa para entrar en el cielo. Hemos de vivir esta vida santa porque vamos al cielo. Y queremos empezar a ser ya en esta vida aquello que vamos a ser eternamente. Y en este texto de hoy encontramos una descripción de esta realidad. Juan nos está haciendo una radiografía del alma. Hay muchos lugares en las Escrituras, muchísimos, y hemos visto en la Escuela Dominical en esta primera hora en el culto, esos imperativos a caminar en santidad y qué significa de una forma práctica. Las Escrituras muchas veces y de muchas maneras nos exhortan a caminar en santidad. Lo que encontramos en el pasaje de hoy es algo sorprendente. No hay imperativos. Hay indicativos. No está diciendo el cristiano debe caminar en santidad. Está diciendo el cristiano camina en santidad. No dice el cristiano no debe pecar. El pasaje de hoy dice el cristiano no peca. Está hablando de una forma tan absoluta, tan tremenda. Por eso digo que Juan nos hace una radiografía. Una radiografía es una prueba objetiva de algo, no la puedes cambiar. Nos está hablando de la vida cristiana desde la perspectiva de Dios. El cristiano es justo. El cristiano no anda en pecado. El cristiano no peca. El cristiano anda en justicia. Con unos términos tan absolutos que nos desconciertan. Está describiendo quiénes son los que sí caminan en santidad. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9 solamente. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos versículos vamos a ver varias ideas del apóstol Juan. Varias de ellas repetidas. De hecho, Juan lo que está haciendo en estos versículos es darnos unas afirmaciones y luego repetirlas todas de nuevo en los siguientes versículos. Al estilo del paralelismo hebreo. Si nos fijamos, versículos 4 al 6 dice una serie de cosas. Y luego versículos 7 a 8 repite las mismas cosas con otras palabras. Así que nos vamos a centrar en lo que Juan dice y lo que Juan nos vuelve a decir. Para reflexionarlo en nuestros corazones. Y lo primero que nos dice y exhorta en este pasaje es que el pecado es infracción de la ley. Si realmente somos hijos de Dios, queremos caminar en justicia. Eso es cumpliendo la ley del Señor. Eso es en obediencia. Eso es en santidad. Pecado significa infringir la ley. La ley que Dios nos ha dado. Por supuesto, aquí cuando dice ley se refiere a la ley que Dios nos ha dado. Tristemente no se refiere a la ley del mundo. Ojalá la ley del mundo reflejara la voluntad de Dios. Pero no es así. Ni en el mejor de los casos. Muchas veces la ley está diciendo lo contrario que dice la voluntad de Dios. Y cuando el pecado es legal, la iglesia es ilegal. ¿Sí? Cuando dice aquí ley se refiere a la ley de Dios. A su voluntad expresada en su santa palabra. Y nos dice que el pecado es infracción de la ley. Hermanos, por tanto, para saber lo que es pecado necesitamos conocer la ley. Espero que ninguno de vosotros haya agarrado un coche y haya conducido por la ciudad sin haber estudiado el manual y sin haberse sacado el carnet y etcétera, etcétera. Si te detienen, tienen toda la razón del mundo. Y para llevarte a prisión también. Y además, si no conoces las normas, no conoces cuándo estás infringiendo la ley. Pero la infringes aunque no lo sepas. No puedes saltarte los semáforos en rojo y decirle al guardia, es que yo no sabía que uno no podía saltarse los semáforos en rojo. La ignorancia no es excusa. Asimismo, tenemos la palabra de Dios para escudriñarla, para conocer su voluntad, que es lo que quiere y espera de nosotros. Y tu ignorancia no es excusa para saltarte la ley. Debemos conocer la ley, porque transgredir la ley de Dios, eso es pecado contra Dios. Hemos de meditar en sus estatutos, hemos de obedecer sus estatutos, hemos de agradarle en todo. Veamos el primer pecado del hombre. Dios expresó su voluntad en el huerto del Edén. Claramente, tenemos un Dios que es recto y bueno, Dios no nos deja a nuestra suerte, Él expresa su voluntad. Y por tanto, sabemos cómo obedecerle, sabemos cómo agradarle. Dios expresa su voluntad, cuál es el bien y el mal, de estos árboles puedes comer, de este árbol no comerás. Y Adán y Eva se acercan a aquel árbol prohibido y comen. Eso es la transgresión de la ley de Dios. Y si entendemos este concepto que Juan nos está compartiendo, que pecado es transgresión de la ley, nos daremos cuenta de que somos más pecadores de lo que pensábamos. Porque ¿cuántas veces transgredimos la ley de Dios? En hechos, en pensamientos, en palabras, en deseos. ¿Amas perfectamente al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, casi todo el rato. Estamos transgrediendo la ley de Dios. Continuamente. Y aquí, este concepto de Juan va en contra de lo que decían los gnósticos de aquel entonces. Los gnósticos, muchos pensaban que se podía pecar exteriormente, pero bueno, es el cuerpo el que peca. Mientras el alma se conserve pura. Qué morro, ¿verdad? Es el cuerpo el que peca, pero no. El cuerpo y el alma están absolutamente separados. Eso es lo que decían los gnósticos. El cuerpo es el que peca, el alma se conserva pura. Y podían vivir de forma licenciosa y desordenada. Los fariseos tenían el concepto contrario, ¿verdad? No pecaban exteriormente, no pecaban de forma visible, pero por dentro, sus corazones, el Señor Jesús los llama sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de podredumbre. Pensaban que podían estar limpios por fuera y que por dentro podría haber cualquier cosa. El Señor Jesucristo nos da un nuevo concepto del pecado. Que el pecado no es exterior o interior, el pecado es completo. Tú, cuando transgredes la ley de Dios, la transgredes en alma y cuerpo. El Señor Jesús dijo que si mirabas a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya habías cometido adulterio. El Señor dijo que si decías a tu hermano, necio, ya eras culpable de asesinato. El Señor Jesús no hacía ninguna separación entre esa dimensión interna y externa del pecado. Pecado es pecado en alma y cuerpo. Dice Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Querido hermano, no habrá nada en tu vida fuera, exterior, que antes no haya estado dentro. De hecho, hay cosas peores dentro que lo que todos vemos fuera. Pecamos en nuestros corazones. Y Juan nos recuerda lo que es el pecado. Es infringir la ley de Dios. Con tus manos, con tus pies, con tu voluntad, con tu corazón, con tu lengua, con tu mente. Cuando pecas, todo tu ser peca. Todos nosotros somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. No hay pecados grandes y pecados pequeños. No hay pecadores grandes ni pecadores pequeños. Todos somos pecadores. Y perdonad que use de nuevo este ejemplo. El otro día los jóvenes me hacían risa porque dicen, tienes que cambiar tu repertorio de ejemplos. Pero a lo mejor queda grabado en nuestra mente. Si en una tienda dice que prohibido perros y tú tienes un perro muy chiquitito, por pequeñito que sea, no lo van a dejar entrar. Es evidente que el perro grandote, ¿verdad? Este perro no puede entrar en la charcutería, que se me lo come todo. Pero el perro pequeño sigue siendo perro. Y no puedes decir, no es que no ladra, no es que es tan pequeño que casi ni es perro. Es perro igualmente y no va a entrar. ¿Piensas tú que Dios te va a dejar entrar en su santidad porque eres un pecador pequeño? En comparación con aquel. Uy, aquel sí que es un pecador. Ese sí que va al infierno. Pero yo, no. Si casi ni he pecado. He pecado tan poquito que casi ni soy pecador. Eres pecador exactamente igual que el peor de los pecadores que ha habido sobre esta tierra. Porque nadie que no sea absolutamente santo puede entrar en la presencia de Dios. Todos somos pecadores. Los niños también. Aunque seáis niños evangélicos desde que habéis nacido, tenéis que reconocer vuestros pecados delante del Señor. Y no habrá muchos pecados externos, ¿sí? No hemos matado a nadie, ni hemos robado, pero hay pecados en el alma. De orgullo, de egoísmo, de rebeldía. Y esa rebeldía es contra Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y todos hemos transgredido la ley y estamos destituidos de su gloria. El pecador peca. No pecamos y nos hacemos pecadores, sino pecamos porque somos pecadores. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, a no ser que el Señor Jesucristo obre un milagro en nuestros corazones. La ley nos ha sido dada por Dios, por tanto, la ley siempre la da alguien superior a nosotros. No somos nosotros los que nos inventamos la ley. Y eso pasa muchas veces cuando hablas con alguien. Le preguntas si hay pecado en su vida y te da su propio concepto de lo que es el pecado. Pero la ley no la pones tú, querido amigo, querida amiga. La ley no la pones tú, la ley viene desde arriba. No pones tú tu propia ley sobre el país o sobre el tráfico o sobre cualquier otra cosa. No te inventas tú las leyes. La ley la da alguien superior. Y la ley moral, la ley espiritual, la da Dios. Entonces es su concepto de ley, no el tuyo. Dice el Catecismo Breve de Westminster. ¿Qué es el pecado? ¿El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma? La ley la da alguien superior a nosotros. Por tanto, en el concepto de pecado está implícito lo siguiente. ¡Rebeldía! Cuando se me da una ley, cuando se me da una norma y yo no la quiero cumplir, lo que hay en mi corazón es rebeldía. Lo que hubo en Adán y Eva en el principio fue rebeldía. No queremos hacerlo así. Tenemos una idea mejor. En el centro de todo corazón en tu pecado está tu rebeldía contra Dios, tu autoridad, a quien tienes que obedecer. Porque el pecado supone siempre poner mi criterio y mi deseo por encima del criterio de Dios y del deseo de Dios. Va mucho más allá de si te sientes mal o no, de si eres consciente o no. Puedes pecar al hacer aquello que Dios te prohíbe y pecar al no hacer aquello que Dios te ordena. Puedes pecar por ignorancia, pero el pecado es pecado. El pecado es siempre pecado. Debemos escudeñar las Escrituras y someternos a ellas y someternos a la voluntad de Dios para vivir como Él quiere que vivamos. La misma idea que nos dice aquí Juan nos la repite otra vez en el versículo 7. Como os decía antes, va a repetir todas las ideas dos veces, pero en el versículo 7 fijémonos que lo dice en lenguaje positivo. Un poquito más agradable. Pero el pecado no solo es delito. El pecado es ofensa. El pecado es delito porque transgreda la ley. El pecado es ofensa porque hay una relación personal con aquel que nos da esa ley. Hay algo más que una infracción de la ley. Es la ofensa contra aquel que nos ha dado la ley. Si yo le doy una orden a uno de mis hijos, que conste que son muy obedientes, pero si le doy la orden a uno de mis hijos y me dicen no, no lo quiero hacer, en primer lugar, es un delito, es una infracción. Habrá una pena por aquello, pero en segundo lugar, porque es mi hijo y soy su padre y hay una relación personal, es una ofensa. Es una ofensa. Y hemos ofendido a Dios al querer hacer la nuestra y darle la espalda. Eso es pecado. Hemos ofendido a Dios. Y hay una diferencia tremenda, hermanos y amigos, entre pecado y error. Y a veces queremos escuchar nuestro pecado llamándole error. Es que me equivoqué. No, no te equivocaste. Pecaste. Es que todos somos humanos. Es que fui débil. No, es pecado. No es error. El error es moralmente neutro. Si estoy escribiendo en el ordenador y en vez de una N pongo una M, eso no es un pecado. Eso es un error. Si alguien me pide direcciones para ir a un sitio en Barcelona y yo le digo que es a la izquierda cuando realmente era a la derecha y me equivoco, eso no es un pecado. Es un error. Ahora, si tengo una mala palabra hacia alguien, eso no es un error. Eso es un pecado. ¿Me seguís? El error es moralmente neutro. No hay maldad en él. Somos frágiles, somos torpes, cometemos errores. El pecado no es moralmente neutro. En el pecado hay maldad. En el pecado hay ofensa. En el pecado hay rebeldía. Recordemos las palabras del hijo pródigo cuando reconoce su situación y vuelve en sí y piensa, ¿dónde estoy? Iré y le diré a mi padre. Padre, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No piensa, iré a mi padre y le diré, uy, me equivoqué. He cometido muchos errores, pero puedo volver, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cada vez que pecamos, pecamos en esa doble dimensión. Contra el cielo y contra ti. Cada vez que hay una mala palabra, un mal gesto, una mala decisión, cuando hay egoísmo, cuando hay orgullo, pecamos contra el cielo y contra alguien. Y por tanto, hemos de pedir perdón al cielo y a alguien. Porque estos son los dos grandes mandamientos. Amar al que está en el cielo y amar a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, el pecado es siempre en vertical y en horizontal. He pecado contra el cielo y contra ti. He pedido perdón al Señor. ¿Me puedes perdonar tú? Y no existe tal cosa como perdonarse a uno mismo. Perdonad, hermanos, que insista. No existe tal cosa como perdonarme a mí mismo. Otro gol que nos quiere colar la psicología moderna. No existe tal cosa. Porque yo no pongo una ley sobre mí mismo que yo infrinjo, que luego yo me decepciono a mí mismo, que luego yo mismo tengo que pedir perdón a mí. Y a lo mejor Dios me ha perdonado, pero yo aún no me perdono. O sea, yo estoy por encima de Dios. Muy bien. No existe tal cosa como perdonarse a uno mismo. Llámalo como lo llama la Biblia. ¡Puro orgullo! Humíllate ante la presencia del Señor. Pide perdón a Dios a quien has ofendido y pide perdón a tu prójimo al que has ofendido. Necesitamos ayuda. ¿Nos damos cuenta al describir la dimensión del pecado? Necesitamos ayuda. Necesitamos un salvador. Necesitamos un redentor. Necesitamos un plan de rescate desde el cielo. Porque por nosotros mismos no podemos. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Gloria al Señor que envió a su Hijo unigénito. Nuestro problema se llama pecado. El mundo no lo va a reconocer nunca. Lo va a llamar desorientación. Lo va a llamar falta de información. Lo va a llamar incultura. Lo va a llamar enfermedad. El mundo lo va a llamar de todas las maneras posibles menos pecado. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que nuestro problema se llama pecado. Tú eres pecador y tienes una deuda pendiente con Dios. Pero nosotros no podemos lavarnos a nosotros mismos de nuestro pecado. Necesitamos un cordero perfecto cuya sangre derramada nos lave de nuestras faltas. Y esta frase de Juan, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, nos recuerda aquella frase que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús antes de su bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sólo él puede quitar los pecados porque en él no hay pecado. Según la ley de Moisés, un cordero que era sacrificado como expiación por los pecados tenía que ser un cordero limpio, un cordero puro, un cordero sin defecto alguno. No podías sacrificar un cordero que estaba cojo, que estaba tuerto, que estaba enfermo. Era un cordero perfecto. Del mismo modo, el cordero que Dios entrega no es uno que nosotros ponemos. Es el que él pone. El Cordero de Dios es perfecto. Sin pecado, sin mancha alguna. Y su sacrificio es perfecto y suficiente para alabarnos de nuestra maldad. Cristo vino para quitar nuestros pecados. De nuevo, Juan repite lo que acaba de decir en el versículo 8. Y lo expresa de esta manera, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Nos damos cuenta del paralelismo, habla de quitar el pecado y habla de deshacer las obras del diablo. Porque realmente el pecado es la obra del diablo. El diablo fue el primero que pecó. Antes que Adán y Eva, el pecado existía. El primero en desobedecer fue Satanás. El primero en rebelarse fue Satanás. El primero en transgredir la ley de Dios fue Satanás. Y luego los diablos que le siguieron a él. Satanás lo que hace en el huerto del Edén disfrazado de serpiente es introducir ese pecado que ya había hecho estragos en la dimensión angelical, introducirlo en nuestra dimensión humana para arrastrar a tantos como pudiera con él al fuego del infierno. Es la obra del diablo. Es su plan de destrucción de los planes de Dios. El primero en ser expulsado de la presencia de Dios. No fueron Adán y Eva. Fue Luzbel el primero en ser expulsado de la presencia de Dios. Y ahora en el Edén la serpiente introduce el pecado entre nosotros. Nos engaña y nos creemos su mentira. Pecamos, nos rebelamos contra Dios. Somos apartados de la presencia y de la gloria de Dios. Pero Cristo, nos está diciendo Juan, pero Cristo vino precisamente a deshacer eso. A destruir las obras de Satanás. A restituir esa relación rota con Dios y rota entre nosotros. Cristo vino, el hijo de Eva prometido, vino a aplastar la cabeza de la serpiente. En Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. En Cristo Jesús, la obra del maligno está deshecha. Desecha, desmantelada. Hermanos, necesitamos ese salvador del cual nos habla Juan. Cristo vino, Cristo se manifestó, Cristo se hizo carne para deshacer esa obra del pecado. No la puedes deshacer tú. Por mucho esfuerzo que hagas, por muchas buenas obras que hagas en toda tu vida, no vas a poder compensar las malas obras que has hecho. Dios, aunque tuvieras un día santo, uno, a ver quién lo consigue. ¿Tú crees que un día santo, perfecto, las 24 horas en tu vida, compensa a todos los demás? Ni una ofensa a Dios puede compensar un día santo. Aunque vivieras, aunque fuera verdad la reencarnación, y pudieras vivir otra vida perfecta, esa vida perfecta no compensa a esta vida imperfecta. Nunca, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras buenas obras, vamos a poder librarnos del pecado por nosotros mismos. Necesitamos un libertador. Necesitamos un salvador. Esa es la razón por la cual Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a liberarnos. Cristo es nuestro Sansón que derriba las columnas del templo de Satanás y destruye al enemigo. Con su propio sacrificio. Y por su muerte nosotros somos liberados. El pecado, Juan lo está diciendo claramente, y nos hace toda una introducción con el tema de la luz y las tinieblas para llegarnos a este punto y que comprendamos que el pecado es la razón de la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Si no hubiésemos pecado, bueno, ahora estamos haciendo ciencia ficción o teología ficción. Si no hubiésemos pecado, Dios podría habernos dejado vivir en esta vida y cuando Él hubiera querido, como hizo con Elías, como hizo con Enoch, llevarnos con Él a la gloria. ¿Sí? Pero porque hemos pecado, tenemos una deuda pendiente con Dios y no podemos entrar en la gloria. Necesitamos a alguien que pague ese precio del rescate. El pecado es la causa, la razón por la cual Cristo vino y se hizo carne entre nosotros. Imagina un niño que se ha portado muy mal en el colegio. Ninguno de los nuestros, ya lo sé. Tan mal que el director te llama a casa. Los papás ya están temblando con este ejemplo. El director te llama a casa y te dice, su hijo, por favor, venga, se lo tiene que llevar usted. Ha faltado el respeto a la profesora, ha pegado a los compañeros, ha roto una ventana, ha roto su mesa. Tiene usted que venir aquí, tiene usted que pagar los desperfectos y esperamos alguna explicación. La verdad, si puede hablar con la profesora, bueno, lo primero que sientes es una profunda vergüenza. Te armas de valor y vas al colegio. Y cuando tu hijo te ve, sonríe y te dice, mamá, estás aquí, tenías muchas ganas de verme, ¿verdad? Por eso no has podido estar más tiempo sin verme. Y tú te lo miras como, o es ingenuo o se está haciendo el tonto. Una de dos. Porque no es precisamente el amor que te ha acercado. Y claro, por supuesto que amas a tu hijo. Pero es su tremenda infracción de las normas, de la ley, lo que te ha llevado. Hasta ese lugar, y por eso estás allí en el colegio, enderezando el entuerto. Esa es la razón, nos está diciendo Juan, por la cual Cristo Jesús vino aquí entre nosotros. Porque no podíamos liarla más. Porque no lo podíamos hacer peor. Porque estábamos a punto de la autodestrucción. Si pasaron pocos años y Caín ya estaba matando a Abel. ¿Qué perspectiva tiene eso? La autodestrucción. Cristo vino a saldar la deuda. Cristo vino a liberarnos del pecado. Cristo vino a liberarnos de Satanás. Cristo vino a liberarte de ti. De ti, que eres tu peor enemigo. Y habéis escuchado mil veces que, oh, es que Dios nos amaba tanto. Dios te amaba tanto que vino a la tierra. Dios, mira si vales para Dios, que sacrificó a su Hijo Jesucristo. Mira cuánto vales para Dios. No, mira cuán grande era tu deuda. Mira cuán grande era tu deuda que se tuvo que pagar con la sangre del Señor Jesucristo. Mira cuán miserable y grande era tu pecado que el Hijo de Dios tuvo que venir a hacerse carne para rescatarte. Mira cuán grande tu ofensa. Mira cuán grande el problema. Mira cuán grande la cima entre el cielo y la tierra. Que el Hijo de Dios tuvo que venir y ser sacrificado como un cordero santo para pagar tus pecados. Cristo vino a la tierra en una misión de rescate. Vino a rescatarnos. Vino a salvarnos. Vino a recoger a sus ovejas. Cristo vino a rescatarnos incluso de nosotros mismos y así derrotar al diablo. En Lucas capítulo 11 encontramos este tremendo episodio en que el Señor Jesús saca un demonio y luego empiezan a acusarle a él de que si él hace las obras de Satanás y Jesús dice que un reino dividido no se puede mantener. ¿Cómo va Satanás a atacar a Satanás? Que él viene de parte de Dios y usa esta expresión, Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Ese es Cristo. Cristo ha venido. Cristo ha atado a ese hombre fuerte que es Satanás. Y realmente Cristo le vence y se queda con todo lo que él tenía como su propiedad. Satanás nos quitó la paz. Jesucristo viene y nos la devuelve. Satanás nos quitó la esperanza. Jesucristo viene y nos la devuelve. Satanás nos quitó el gozo. Cristo viene y nos lo devuelve. Y Cristo vino a vivir una vida perfecta delante de la presencia de Dios, cumplir la ley de Dios, morir en rescate por nosotros, vencer a la muerte y ahora nos da la resurrección y la vida. Él vence y nos reparte el botín. Y los cristianos disfrutan ya en esta tierra de lo mucho que vamos a disfrutar en la eternidad. Porque allí Jesucristo está preparando mansión para nosotros y un banquete celestial. Hay victoria sobre el pecado porque Cristo ha conseguido esa victoria sobre el pecado. La siguiente pregunta a las que nos lleva el apóstol Juan es cómo esa victoria sobre el pecado se ve en tu vida, hermano. Cristo ha vencido al diablo, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte. Eso es una realidad. Cómo esa victoria de Cristo se ve reflejada en tu vida. Fijémonos en el lenguaje tan contundente que usa el apóstol Juan. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y de nuevo en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto? Se ha de confesar que es uno de los versículos más difíciles en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué significa cuando Juan dice que el cristiano no peca? Cuando sabemos que tenemos pecado. ¿Eso significa que ninguno de vosotros, si pecamos, ninguno de nosotros es un cristiano auténtico? ¿Eso significa que si hay pecado en tu corazón no vas a ver la gloria de Dios? Repito, estamos en uno de los pasajes más polémicos del Nuevo Testamento que a lo largo de la historia, y no voy a hacer ningún resumen histórico porque es larguísimo, ha creado tremendos debates. Tremendos debates teológicos. Y la base principal está en este pasaje. Hay quienes entienden que en efecto un verdadero cristiano no puede pecar. Otros dicen que hay dos tipos de cristiano. Aquellos que aún están luchando con el pecado y aquellos que ya definitivamente han llegado a un estado de santidad y perfección. Los cristianos espirituales y esos ya no pecan. Algunos creen en esa doctrina del perfeccionismo que dice que aquí en la tierra el cristiano puede llegar a ese nivel de perfección hasta el punto de sentirse liberado del pecado. Pero no podemos entender que existan dos tipos de creyentes, hermanos. Porque esta primera carta de Juan va dirigida a todos los creyentes, no a una élite de super espirituales. Esta carta de Juan va dirigida a todos los creyentes, a todos nosotros. Más aún, si Juan está diciendo esto, que el verdadero creyente no peca de ninguna manera, Juan se está contradiciendo a sí mismo. ¿Qué hemos leído en versículos anteriores? Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan acaba de decir eso poco antes. Que la actitud del creyente debe ser la de confesar su pecado y acudir a nuestro abogado celestial. Versículo 9. Y él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en el capítulo 3, versículo 3, nos recuerda que aquel que tiene esta esperanza en Cristo Jesús se purifica a sí mismo. Lo cual quiere decir que camina en santidad y luchando contra el pecado. Es una realidad, en todo lo que hemos leído hasta ahora, en esta primera carta de Juan, es una realidad que hay pecado en la vida del cristiano, pero luchamos contra el pecado, confesamos nuestro pecado y caminamos en el camino de santidad. Juan, entonces, no está enseñando que el verdadero cristiano está absolutamente libre de pecado. No está enseñando que en el cristiano no hay pecado ni de obra, ni de pensamiento, ni de deseo, ni de ningún punto. En el capítulo 7, el apóstol Pablo nos recuerda a esa lucha, aquello que quiero hacer, aquello es lo que no hago, aquella lucha interna del creyente, porque hay lucha, está diciendo el creyente que está vivo espiritualmente. Los vivos luchan. Pero para los lectores de esta primera carta de Juan, en el original griego, no hay ninguna contradicción, aunque a nosotros nos la pueda parecer, el mensaje es muy claro, porque Juan está aquí usando verbos continuos. No verbo aoristo en el griego, que señala un momento puntual, un pecado concreto, sino verbos continuos y participios que están describiendo la actitud general, la conducta, la pauta, la norma en la vida del cristiano. Bueno, Juan, por tanto, está diciendo que el cristiano, de forma habitual, continua, como estilo de vida, no peca, porque aquello estará diciendo que su naturaleza no es celestial, no viene del Padre. Se refiere a algo habitual en el capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Se refiere a algo puntual en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y necesitamos distinguir esa realidad de algo puntual y de algo continuo, de una pauta, de un estilo de vida. Es cierto, lamentablemente, que los cristianos pecamos, caemos en pecado, como David, como Pedro, como Felipe, como tú y como yo. Pero todo verdadero cristiano no permanece en el pecado. Todo verdadero cristiano sale, se levanta y camina, porque su naturaleza espiritual es otra. No es la de abundar, vivir, habitar en el pecado. Si vas de excursión a un río y ves a los peces saltando y un pez sale del agua, ¿qué esperas de ese pez? Que patalee, que se mueva tanto como pueda. Bueno, patalee, no, coletee. Hasta caer de nuevo en el agua, ¿sí? Si vas paseando con tu gato y tu gato cae en el río, ¿qué esperas del gato? Que nade hasta la orilla y salga lo antes posible. Está en la naturaleza del pez estar bien en el agua y mal fuera. Está en la naturaleza del gato estar bien en la tierra y mal en el agua. En el cristiano, en su naturaleza transformada por el poder del Espíritu Santo, si cae en el pecado, sale. Sale, porque no es su hábitat, porque no es su naturaleza, porque no es de él estar ahí. Sale para caminar de nuevo sobre la tierra. Así es. Hay una nueva naturaleza en nosotros que quiere morar, habitar en justicia y en santidad. Lo otro es de los hijos de Satanás. Los hijos del diablo abundan en el pecado. Viven en el pecado. Nos dice el versículo 8, porque el diablo peca desde el principio. Por tanto, hay una imitación de esa naturaleza, la naturaleza de Satanás. Pero aquellos que son de Dios, versículo 5, el que permanece en él no peca. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Una mala traducción diríamos, no puede pecando. No puede habitar en el pecado. No puede morar en el pecado. Así que no existe tal cosa, de nuevo, como cristianos carnales, aquellos que se confiesan de Cristo, pero viven de cualquier manera desordenada. No me digas que eres cristiano y continúas con la misma vida de orgullo, la misma vida de borrachero, la misma vida de murmuración, de fornicación, porque por la puerta estrecha y el camino angosto no pasan todas esas cosas, ¿sabes? Es estrecho y es angosto. No pasan todas esas cosas. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Vive una vida que refleja esa santidad y esa justicia. Dime que eres cristiano. Y que si caes en pecado, rápidamente sales de ahí. Dime que eres cristiano y que ya no quieres volver a la pocilga donde mendigabas algasrobas, porque estás sentado en la mesa del Padre, donde hay manjares celestiales. Dime que eres cristiano y que esa nueva naturaleza en ti crece de día en día. Y reflejas esto que está diciendo Juan. El cristiano no peca. Desde la óptica de Dios, eso es una realidad ya consumada. Recordamos Romanos capítulo 8, cuando dice aquellos que son justificados, son glorificados, y tú dices, ¿dónde está la gloria? Desde la perspectiva de Dios, ya estamos glorificados. Está hecho, es cuestión de tiempo. Desde la óptica de Dios, el cristiano no peca. En absoluto, porque la nueva Jerusalén no pueda entrar ninguna inmundicia. Sabemos ahora, aquí, en esta vida, que nuestra vida está llena de contradicciones. Que queremos andar en luz, pero nos tientan las tinieblas. Hay contradicciones, incluso podríamos acusar a Dios de contradicciones. Señor, si has vencido a Satanás, ¿por qué sigue haciendo de las suyas? Señor, si ya me has redimido del pecado, ¿por qué no soy ya perfecto? Y es un misterio para nosotros, ese por qué. Probablemente para que dependamos más aún, porque Él nos da su maná celestial diariamente. Es para nosotros un misterio en la vida de santidad. Y vemos una contradicción en nosotros, que a los ojos de Dios ya somos algo, pero en esta vida estamos siendo algo. Estamos siendo santos. Estamos caminando en esa luz que el Señor nos ha dado. Pero así como Josué conquistó la tierra prometida, y la tierra era prometida, ya era suya, pero tuvo que luchar cada día para echar a los enemigos de Dios, Asimismo, esa santidad que te ha sido prometida es tuya. Esa victoria sobre el pecado es tuya. Cristo te invita a luchar como Josué, a sacar la espada espiritual y a conquistar cada rincón de tu corazón para la gloria del Señor Jesús. Afilemos las espadas y batallemos contra el pecado, como dice Hebreos, hasta la sangre. ¿Has luchado en tu vida contra el pecado hasta la sangre? Bueno, un poquito. ¿Has luchado contra el pecado en tu vida hasta la sangre? ¿Eres de esos que se echan en el sofá y dicen, Señor, santifícame? ¿Y esperas que venga un ángel del cielo? ¿O eres de aquellos que afilan su espada cada día y dicen, hoy Satanás va a venir a por mí? Y aquí estoy preparado con la espada del Evangelio, con el escudo de la fe, para apagar esos dardos. ¿Entiendes la vida cristiana como una batalla? Decía un profesor mío en el seminario, la vida espiritual es un campo de batalla, pero algunos están haciendo picnic. Algunos salen con la fiambrera y con el zumito y se sientan en medio del campo de la batalla, pasan las flechas y las bombas y las balas y están haciendo picnic. Y mientras otros cristianos están sangrando y curando al hermano, se miran a aquel y dicen, pero ¿tú qué haces? ¿Que esto es la guerra? ¿Vives la vida cristiana como haciendo picnic en medio del campo de batalla? ¿O te tomas en serio el llamado que hemos recibido de Dios? Que somos santos, que somos suyos, apartados para Él. Y que hemos de vivir cada día esta realidad. El cristiano no peca, el cristiano agrada a Dios, el cristiano camina en justicia, el cristiano anda en luz. Lucha contra todo lo que te aparte de esta realidad. Hay victoria sobre el pecado, gracias al Señor Jesucristo. En el Edén, Adán y Eva no podían pecar. Perdón, en el Edén, Adán y Eva podían pecar. Tristemente pecaron. En el estado de caída en el que está el hombre sin Cristo, no puede dejar de pecar. Todo lo que el incrédulo hace es pecado, a ojos de Dios. A nosotros nos puede parecer que son buenas obras, pero a ojos de Dios no. Porque están ilegales delante de Dios. Todo lo que hacen es pecado. El cristiano, con esa nueva naturaleza que recibe en la regeneración, el cristiano ahora puede no pecar. Plantarle cara al pecado, plantarle cara a la tentación. No pecar y caminar en santidad. Ay, pero esperamos ese día glorioso, cuando se consuman todas las cosas y estemos en la presencia del Señor, cuando tú y yo, querido hermano, no podremos pecar. No es que no queramos, es que no podremos pecar. Porque si pudiéramos, ay, ya no habría otra cruz. Ya no habría otro Redentor. En la eternidad tú y yo seremos transformados de tal manera, a la gloria y semejanza del Señor Jesucristo, que no podremos pecar. No habrá en nosotros murmuración, ni codicia, ni ira, ni ninguna de estas cosas. Qué esperanza tan preciosa. Y la razón nos la da Juan para acabar en esta sección, en este versículo que hemos estado leyendo. En el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Qué tremendo ejemplo. El ejemplo de la agricultura que tantas veces aparece en la palabra. Crecemos en santidad porque la simiente de Dios está en nosotros. ¿Recordáis la parábola del sembrador? Señor, Dios el Padre ha preparado tu corazón para recibir el Evangelio. Dios el Hijo ha sembrado esa simiente del Evangelio para que crezca. Dios el Espíritu la está regando y cuidando para que dé un fruto abundante. Y porque esa simiente está en nosotros, tenemos esa tremenda esperanza de que crecemos en santidad. Es una obra que no se ve instantáneamente, pero se ve progresivamente. Es una obra que nos da gran gozo y gran alegría, porque es una obra de Dios en nuestros corazones. Y como una simiente, el Evangelio está vivo, el Evangelio tiene poder, el Evangelio crece, el Evangelio no cesa de cumplir su propósito. Para acabar, Tito 2.14 dice así, porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta preciosa realidad de la simiente del Evangelio en nuestros corazones. Tú simientes, Señor, porque la has puesto tú. Porque viene de ti, porque es poderosa, porque es viva, porque es real. Te pedimos, Señor, que siga creciendo y esta realidad consumada ya en los cielos se vea aquí en la tierra, que andemos en luz, que caminemos en justicia, confiando solamente en aquel Salvador, el Señor Jesucristo, que vino, Señor, tuvo que venir en nuestro rescate, en nuestro favor, porque Él era el único que nos podía rescatar, el único, Señor, que podía entregar su propia vida en nuestro favor para lavarnos de nuestra maldad. Señor, te pedimos que como Namán bajó al río y fue lavado de su lepra, Señor, nosotros bajemos a esa sangre del Señor Jesucristo y seamos lavados completamente de la lepra de nuestra alma. Ese pecado, Señor, porque hay victoria en ti, en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.